El tema del gas natural, yo el año pasado viajé a entrevistarme con el subsecretario de Energía y Minería de la provincia, el ingeniero Emilio Guiñazú, en los cuales le plantee que teníamos la imperiosa necesidad de contar con gas natural. Recordemos que hoy en San Rafael tiene 37 mil usuarios, que por más que pase la cañería de gas frente a su domicilio, no hay factibilidad de gas, no se pueden conectar y esto también tiene que ver, independientemente de que es muy bueno para la calidad de vida de todos nuestros conciudadanos, tiene que ver también con el tema del desarrollo del departamento, porque hoy una empresa, si se quiere erradicar o una empresa actual vigente se quiere expandir que necesite para su actividad industrial gas natural, no lo puede hacer porque no hay factibilidad. Entonces significaría menos empleo, menos ingresos económicos, así que creo que es fundamental para el desarrollo del gas natural. La obra de Gasande, que fue la obra que se aprobó y la obra que está vigente para concretarse o para realizarse, incorporaría 26.630 usuarios, es decir, casi un 100% más de los que hoy tiene. Es decir, que estaría beneficiando a 100.000 personas tomando como promedio una familia tipo de 4. Es decir, que necesitamos que esta obra que se avanzó tanto en un año, porque recordemos que desde el 2007 que está esta obra, hace 11 años que se viene hablando, hablando, hablando y nunca se... Bueno, en este último año se avanzó bastante, se logró que se incorporara en el presupuesto 2018, porque esta es una obra que es financiada por el gobierno nacional, 538 millones de pesos. Y bueno, hasta hace poquito, hace poquito se realizó una audiencia de impacto ambiental de la obra acá en San Rafael, por la cual no hubo objeciones. Yo la semana... No hay día de la semana que no llame a Mendoza preguntando por la obra de gas natural, insisto, insisto, para mí es fundamental. Es más, estoy muy preocupado que con estos recortes que existen de la obra pública en el gobierno nacional, no se vea afectada esta obra. Así que estamos insistiendo, insistiendo, ojalá y Dios quiera que así sea, que no sea afectada. La semana pasada ya se terminó el informe final de impacto ambiental, así que lo único que estaría faltando es el llamado a licitación, la adjudicación para la empresa que gane la obra, y obviamente que la obra se concrete en el plazo estipulado, que es un tiempo de 18 meses. Así que esperemos que esta obra tan anhelada por los sanrafelinos se concrete y que no suframos nuevamente la postergación, como venimos desde hace 11 años.